El Ayuntamiento de Fonlabrada, a través de su Concejalía de Igualdad, ha organizado una mesa de debate en el Centro 8 de marzo para inaugurar su Semana de la Mujer. La dina en la materia, Silvia Boabente, ha estado acompañada por la Secretaría de Políticas de Igualdad del PSOE, Purificación Causa Pie, y de una portavoz de Mujeres de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, Sara Porras. Las tres ponentes han compartido una creciente preocupación ante la situación de las mujeres frente a la reforma laboral anunciada por el Gobierno de España. Esta ya viene preocupando a los trabajadores desde hace tiempo, temerosos de que puedan perder muchos de sus derechos, pero hay que prestar una sensible atención a cómo les afectará a ellas, las trabajadoras. Siempre doblemente discriminadas se preguntan si no habrá más dificultades para flexibilizar horarios, conciliar la vida familiar y laboral, coger bajas por maternidad, promocionarse profesionalmente o acceder a puestos de trabajo que, ya históricamente, les serán vetados por su género. Lo que va a permitir es que las empresas decidan la jornada, los turnos, si hay horas extras o no, cuando una está trabajando a tiempo parcial, va a hacer imposible esa conciliación de la vida laboral y familiar y, por lo tanto, es muy negativa para que las mujeres sigamos participando en el empleo y, por lo tanto, estamos muy, muy preocupadas. El tema ha protagonizado la mesa redonda que llevaba por título Ciudadanas Ejerciendo Derechos y que también ha criticado cuestiones como la desaparición de la ley de dependencia o la modificación de la ley del aborto que, a su juicio, afecta especialmente a las mujeres, coartando su libertad de decisión y autonomía. Porque lo que queremos poner de manifiesto es que somos eso, ciudadanas y que no somos menores de edad, no somos seres dependientes, somos personas que queremos, tenemos autonomía e independencia. Con esta mesa de debate se abre el programa de la Semana de la Mujer con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, en el que, como es tradición, miles de afuenlabreñas participarán en la popular marcha por la igualdad por las calles de la ciudad.